Muy buenos días, mi nombre es Enrique Aguilar, yo soy familiar de una persona que padece problemas de los riñones y tiene que llevar el servicio de lo que es hemodiálisis. El Issste le da a través de una subrogación, porque no tiene capacidad en su hospital y tiene que subrogar los servicios. Desde hace dos días hábiles, estamos aquí en plantón solicitando y exigiendo a la delegación del Issste que se haga responsable de los pagos que tiene pendientes hacer en la clínica Hemotux, la cual participó en la licitación, pero mañosamente la dejaron fuera y beneficiaron a una clínica que se llama Centro Chiapaneco del Riñón, CCR, la cual se está llevando el recurso y está cobrando los servicios que no está dando a los pacientes. Tenemos cinco meses en la clínica Hemotux, que es la que nos ha estado dando el servicio, un excelente servicio, pero como desafortunadamente el Issste no quiere pagarle, se quedó sin fondos y desafortunadamente ahorita el Issste nos está obligando de esta manera que vayamos a la clínica de CCR a partir del día jueves de la semana pasada, así fue la primera vez que nos quitaron el servicio en la clínica Hemotux y estamos viviendo por necesidad. Algunos están pagando el servicio de manera particular con lo que tienen los medios y los que no tenemos los medios tenemos que ir a esa clínica para que nos atiendan y desafortunadamente también están obligándonos a que los familiares se queden ahí en la clínica porque no pueden salir, los dejan ahí porque si no le van a levantar un acta de que dejan a su familiar en la clínica. Entonces, esta manifestación es una manifestación pacífica, en las otras dos ocasiones habíamos permitido el acceso a los trabajadores y al personal que viene a hacer un trámite, a partir del día de hoy cerramos definitivamente las oficinas, fue pacífica, sin violencia, la gente que estaba esperando algún trámite entendió la situación, los compañeros que trabajan aquí dentro de la delegación igual entendieron la situación y nos dejaron manifestarnos de manera pacífica. Oye, ¿a cuánto hacen los pagos que ustedes realizan? Realizaban actualmente en el anterior hospital y ahorita actualmente ¿a cuánto hacen un pago para que estén ahí atendiendo? Bueno, el servicio de una persona de manera particular para su servicio de hemodiálisis está alrededor de los $1,200 a los $1,500 pesos dependiendo de la clínica donde uno quiera irse al servicio. ¿Eso es por día? Es por día. Normalmente los pacientes usan de dos a tres veces a la semana el servicio de hemodiálisis. Un servicio de hemodiálisis normalmente consiste en conectarse a una máquina, hace una transferencia de sangre a los pacientes porque como ya no funciona sus riñones le hacen lo que es la limpieza de las toxinas. Esto requiere lo que son insumos de los cuales tienen que ser de buena calidad y aparte no deben ser reutilizables. La clínica CCR que es la que nos está violentando en nuestra salud, ellos reutilizan los filtros. ¿Qué quiere decir? Que la calidad del servicio que tiene cada paciente se va degradando poco a poco. Tal vez el problema no se va a ver en dos, tres sesiones sino se va a ver en el transcurso de un mes, de dos meses cuando ya la calidad de vida de cada paciente empieza a degradarse. A diferencia de la clínica de Motux que es la que nos está dando un buen servicio, los filtros son nuevos y se ve en la calidad de muchos compañeros que ven aquí, el compañero Don Francisco. Hoy te lo vamos a entender. Es una persona también que se ve bien, la gente pensaría que no estuviera con problemas de los riñones, pero en sí tiene una fístula. Ahí tenemos otro compañero, Don Juanito, Don Juan, también que tenemos otro problema y tenemos muy buena atención por parte de la clínica de Motux. Entonces estamos exigiendo a las autoridades a que nos atiendan, a que le paguen a la empresa de Motux y nos sigan atendiendo en esa clínica. Oye, ¿cuántos pacientes están en esta situación y hasta el momento qué les han dicho aquí por sus directores de la institución? Ah, ok. Tenemos alrededor, son alrededor de 70 pacientes, ¿sí? Hay algunos que desafortunadamente ya fallecieron por su misma enfermedad y hay algunos que por la presión o porque tuvieron que estar internados en el Issste, automáticamente el Issste ya no les dio la salida para que fueran a Motux, los mandaban a través de la ambulancia a la clínica CCR. Entonces somos alrededor de 70. Sí, ya hemos, nos hemos acercado a ellos desde un principio, desde que empezó este problema de la licitación pública, nosotros les dijimos que queríamos que nos dejaran en la clínica de Motux. De Motux tiene dos años que nos dan el servicio y antes de la licitación nosotros hablamos y les pedimos a las autoridades que nos dejaran ahí para que nos pudieran dar la atención por parte de la, de esa empresa. La empresa participó en la licitación pero desafortunadamente las mismas autoridades se prestaron y lo dejaron fuera. La licitación la dejaron desierta y solo participó la clínica CCR y la clínica de Motux. CCR también perdió en el concurso pero porque, porque no tenía licencia sanitaria, porque no tenía nefrólogo encargado y por muchas otras anomalías. Entonces el día de hoy se quedan implantados por tiempo indefinido o qué van a hacer? Por tiempo indefinido vamos a estar aquí. Obviamente mientras nuestros compañeros, los hemodializados, aguanten y vamos a hacer guardias con otros compañeritos, ¿no? Entonces vamos a estar mientras también la salud nos lo permita, ¿no? Y las condiciones climatológicas también. Hace momentos entonces no ha habido respuesta de... No, le comentaba, hemos reunido con ellos y nos han dicho que no, que ya la licitación la concursaron fue amañada, le dieron el fallo a esa empresa de manera, a través de una reunión ahí secreta, sin ninguna, sin testigos, sin nada y automáticamente a los pocos días que se declaró desierta, salió ganadora esa empresa. Esa empresa ahorita está clausurada primero se suspendió por parte de riesgos sanitarios y ahorita realmente está la clausura de esa clínica. Le pusieron sellos de clausura, pero ellos lo retiraron porque como tienen el respaldo de las autoridades, obviamente se sienten que pueden hacer y deshacer. Y así los están atendiendo entonces. Así es, sí, sí. Las autoridades nos dicen que no, que ya es definitivo y que tenemos que ir allá y que tenemos que ir allá. Ellos dicen, tuvimos un acercamiento hace aproximadamente dos meses donde les dijimos la problemática que nadie quiere ir allá porque sabemos que es la calidad de nuestra vida de los mundializados se va deteriorando por el tipo de servicio que está en aquella clínica, la clínica SSS. Gracias. Gracias.